Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta el... ...y me faltó, y me faltó, y me faltó, y me faltó, y me faltó... ...y me faltó, y me faltó... Gracias. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Y ya está listo. 2, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.